las piedras no las había visto antes parece como si fuera sedimento de océano de río de algo y hay clases de otras piedras también como miren de esta parte acá y así está no sabemos qué es lo que sea pero está raro vamos a caminar aquí para arriba con cuidado porque está revaloso hubiera sido restos restos de alguna mina ya que esta área fue explotada hace muchos muchísimos años en los 1800 miren así es como como se mira está muy está bien raro allá está lo que parece como un pozo pero pues no es un pozo miren allá hay más casas aquí estamos en lo alto de una montañita hay casas todo alrededor allá pasa el acueducto de los ángeles y ahí va una calle lo que significa que esto aquí es este conocido por la gente mucha gente los vecinos y los que viven aquí alrededor miren así estamos en lo alto de la montaña está raro está esta piedra está esta piedra miren amigos así es como está toda la montaña aquí los encontramos en una montañita aquí en la montaña de pandel miren así está la ciudad de pandel la ciudad de lirorro que es aquel punto que se mira allá todo esto aquí no sabemos cómo se llame pero aquí andábamos caminando y nos hemos encontrado con esta curiosidad de esta montaña primero nos llamó la atención aquel aquello como pozo que está allá eso que se mira allí en el mero centro de la cámara y ya caminando aquí hemos encontrado cosas raras que hay en esta montaña clases de piedra raras parece como si esta piedra haya sido producto de de un lago de una laguna de de océano que está bien rara la verdad pareciera como una especie de cemento pero no es cemento es este lo que parece cuando un río se seca salud gracias y se convierte en piedra y con los miles de años se forma y va quedando así como como esta montaña miren toda la montaña parece de la misma piedra así de que vamos a seguir caminando allá miren un conejito una liebre miren así está así está esta piedra así es de que vamos a regresarnos ya está el vehículo allá lo hemos lo hemos dejado si es de que no sabemos que haya sido este lugar que es lo que está bien raro como como está esta esto acá parece como una mina pero de que haya sido así así de que desde acá les mandamos un saludo a los amigos que nos vean a través del gato aventurero cuídense los miramos en otra ocasión desde esta piedra curiosa nos decimos hasta la próxima bye